Bien, vamos a empezar con este tema, honestamente se vienen situaciones interesantes hoy para el equipo por parte de Guadalajara Se ha estado hablando mucho el tema de probables refuerzos, de posible llegada, de la opción de algunos futbolistas Vamos a estar platicando este tema y esta situación, pues para que obviamente estén muy al tanto Y para que obviamente estén bastante presentes e informados de las noticias que al menos hoy vienen al cuadro por parte de Guadalajara Que está aconteciendo hoy en el tema de la defensa, el tema Víctor, el toro Guzmán por parte del equipo de Tijuana La verdad es que ha sonado nuevamente demasiado para el club y se ha visto de una opción bastante relevante e interesante Pero realmente que es lo que va a pasar con estos futbolistas, está la negociación abierta, cuáles son las opciones Hay tema interesante de intercambio también de hecho en esa situación que pues obviamente se propone como una de las opciones principales para el equipo de Chivas Para intentar reforzar y para buscar una opción clara y concreta en esa situación El tema de Víctor, el toro Guzmán, básicamente es un futbolista que tiene la experiencia necesaria para poder respaldar en esa área Para el equipo básicamente de Tijuana, es un futbolista que genera bastante fútbol, es un futbolista que genera mucho en ese aspecto Y la verdad es que suena demasiado para poder llegar al club Vamos a ver si le pueden buscar alguna otra opción Vamos a ver si puede llegar a ser una opción clara y concreta y vamos a ver que modificaciones pueden existir, al menos en ese aspecto El equipo hoy por parte de Guadalajara, pues bueno, hoy tiene que tratar de negociar en esa situación Y digo negociar porque realmente hay alguna opción de llegada, ya anteriormente había sonado Pero hoy lo que llama la atención es la posibilidad de poder fichar a este futbolista en base a un intercambio Que creo que Fernando Hierro pues lo hace bien, ¿no? Hoy lo hace muy bien en ese aspecto ¿Por qué intercambio? ¿Quién puede llegar? Se habla de Ángel Saldívar Ángel Saldívar hoy, no sé cómo lo hace, pero interesa al equipo de Xolo de Tijuana E interesa de igual manera al equipo básicamente de San Luis Pero el equipo de San Luis tiene el futbolista préstamo Y Xolo de Tijuana al parecer sí tiene un interés más por comprarlo Entonces eso abre la oportunidad demasiado O eso abre la situación a ser muy clara y muy concreta Y abre la situación a poder pensar en algún tipo de negocio por el futbolista, ¿no? Vamos a ver qué ocurre por allá Vamos a ver si lo pueden negociar, si lo pueden cerrar sobre todo Y creo yo que es una oportunidad tremenda la que tiene Chivas De deshacerse de una pieza que no está siendo considerada ya desde hace un buen tiempo Para ir por una pieza que puede ser una joya Ahora, no todo es color de rosa No todo es tan sencillo como decir, ¿sabes qué? Te cambio a Saldívar y tú no vienes al futbolista O sea, realmente en ese sentido no es tan fácil ni tan concreto La realidad es que Ángel Saldívar pues no es el futbolista más deseado por cualquier club No es el futbolista más querido por así decirlo Y vamos a ver qué oportunidades existen en ese sentido, ¿no? Entonces por lo pronto se habla de esta posibilidad con el tema de Ángel Saldívar Vamos a ver qué ocurre, vamos a ver si por ahí se puede cerrar sobre todo este tema del fichaje Que creo que todavía está bastante abierto Pero esperemos que Tijuana pueda avanzar las negociaciones, ¿no? Hoy me parece que el equipo de Caliente está reforzando su equipo De alguna u otra manera pues tienen que tratar de buscarle esa idea Con el tema de Saldívar y pues obviamente ha de ser una idea de futbol importante Pero ya es la situación que hoy tenemos, ya es la situación que hoy viene sonando El tema Ángel Saldívar y vamos a ver por ahí qué puede ocurrir en esa parte Pero sí que tenemos la información ahí de por medio Sí que tenemos la información ahí en el área básicamente para el futbolista Y pues obviamente yo creo que hoy a desear lo mejor para el club Lo desea lo mejor para el equipo Y buscarle esa opción en concreto por el tema de Ángel Saldívar Así que ya se viene este tema, creo que Víctor del Toro Guzmán Puede aportar mucho al equipo de las Chivas Porque es un futbolista que genera, ¿no? Es un futbolista que aporta, es un futbolista que gusta Es un futbolista que realmente tiene una idea de juego Y que realmente puede aportar lo mejor para el equipo de las Chivas Sobre todo juventud y una base de calidad Porque la experiencia realmente es joven Una base de calidad porque es un futbolista muy bueno en su posición Para los jugadores de Guadalajara que también son juveniles Entonces creo que ahí es una situación muy muy clara Ya veremos qué ocurre, ya veremos qué pasa Y obviamente pues a desear pues lo mejor en ese aspecto para el equipo Pero esta ya es la noticia el día de hoy Y ya veremos qué modificaciones pueden venir para el equipo Y qué oportunidades pueden llegar a ser claras para la escuadra Por parte de Guadalajara Esta es la situación que se viene manejando También hay que recalcar y tratar de cerrar el tema En esa cuestión de que bueno Todavía el mercado de fichaje es muy amplio, ¿no? O sea, llegar a pensar que está todo terminado Que no lo sé, o sea, que no se va a dar Creo que el mercado de fichaje es muy muy amplio Se abre la oportunidad en concreto De todavía negociar en ese aspecto Y pues bueno, o sea Para quien tenga la duda o la pregunta La realidad es que todavía el mercado es muy amplio, ¿no? En ese sentido, es muy muy amplio Y bueno, a buscarle oportunidades a estos futbolistas Que puedan darse sobre todo Y hoy yo creo que esa es la situación inicial Al menos en el equipo Pero se vienen noticias en otros temas En otras situaciones Y obviamente sea lo mejor para esta escuadra Vamos a platicar también hoy un poquito El tema por ahí de Valer Mortiz Un futbolista por parte del equipo de Pumas Que siendo muy honestos también Da la idea de poder ser una buena opción De recambio o de refuerzo por el equipo Por parte de Guadalajara Es un futbolista que ya la realidad Tiene bastante experiencia dentro del terreno de juego Tiene bastante experiencia en ese sentido Y pues por ahí puede llegar a ser una opción muy clara Y muy muy concreta Así que ya veremos Si se puede cerrar por ahí la negociación Ya veremos Cómo se maneja Y pues ahí vamos a ver qué ocurre en ese sentido Pero sí es lo que suena al menos en este momento Y veremos qué oportunidades de modificaciones Pues pueden existir al menos en el aspecto Por parte del cuadro Esa es la... Lo que se viene Vamos a ver ahora Un poquito muy rápido El tema también de la delantera Es una noticia Que ha salido recientemente El tema de Daniel Ríos A mí me parece una tremenda... Una tremenda locura Para ser muy muy honesto Daniel Ríos Está básicamente Muy cerca de ser el nuevo delantero Por parte del equipo de Chivas Está cerca de ser ese delantero Que va a concretar al club Y no sé qué tan bueno sea La verdad es que yo lo aclaro No sé qué tan bueno sea esa contratación Creo que los números que tiene No son los mejores Creo que los números que tiene No son los principales Pero pues habría que buscarle opciones Habría que buscarle opciones Ahora en el sentido de este futbolista Y desearle pues lo mejor Yo creo que ahora es el tema inicial En ese aspecto Pero ya se viene esta situación para el club Ya se viene este tema por parte del equipo Y vamos a ver qué modificaciones Viene a hacer este futbolista Pero esto es lo que viene a ser relevante Hoy por hoy buscar una opción clara y concreta Para el equipo de parte de Guadalajara Y ojalá que se pueda concretar en esa posición Ahora pues el equipo de la América Está en una situación Ya lo reitero también Donde están buscando un nuevo arquero Chivas también lo está buscando Pero se ve un poquito más Más complicado al menos para el club Vamos a ver qué ocurre por allá Vamos a ver qué Pues qué modificaciones pueden existir Obviamente A desear lo mejor para el club Y buscarle esas oportunidades de juego Y esas oportunidades de llegada Que la verdad Hace un buen tiempo se necesitan Entonces Esta es la información que tenemos Hoy por parte del club Esta es la información que tenemos Hoy por parte del equipo de Guadalajara Y vamos a ver qué Qué modificaciones pueden venir Y llegar a ser relevantes Pero sí que el club lo sabe Sí que el club lo tiene hoy Bastante presente Y obviamente pues a buscarle Esas ideas de juego Esas ideas creativas Y tener esta idea 100% concreta Pero Ya es lo que se vio hoy Para el equipo Ustedes déjenlo aquí abajito En los comentarios Qué piensan Y bueno Con gusto estaremos Platicando Y compartiendo esas noticias Que no dejan de ser Bastante Bastante Relevantes Pero Ya se viene Hoy para el club Esa situación Se viene esto Para el equipo Y bueno A buscarle la realidad De las cosas Así que cuídense bastante Cuídense muchísimo Nos estaremos Viendo en otra de estas emisiones Que estén Por supuestamente De lo mejor Que estén súper súper bien Y nos vemos En la siguiente Así que Que estén de lo mejor chicos Cuídense bastante Nos vemos en la próxima Y que estén súper súper bien Así que Esta es la emisión Del día de hoy Nos vemos en la próxima Que estén de lo mejor Y hasta luego chicos Chao chao